I'm a bobby girl, in the bobby world, life in plastic, it's fantastic Using the compact on top of Anew wig this is to be used, I use the you To with tattoo then, that it not u!. We found it creed, I mega fik psychology Cut scalp in a puddle of this, sin a further red And a minformation, fiii a fork, and can I turn on my Soryana ok,sect it we start with this man podcast No,"? NWibblade Nunca había escuchado sobre esta marca Pero me gustó, me gustó el bote, se ve bien bonito Y rosita Y bueno, vamos a ver, vamos a ver chicas Que tal, no, es más que nada para limpiar Mis cositas, siempre utilizo Un poquito de aromatizante, algo así Un liquidito, y con un trapito Empiezo yo a limpiar las cositas, más que nada Para eso lo quiero, ah, se me olvidó decirles que estoy utilizando El tono oro Oro rosa de Rebeca Mendiola Buenísimo, hermosísimo Preciosísimo, nada más que ahorita como estoy agarrando cosas Ya le digo el pesito si ya se me fue Porque estaba fresco, pero está genial Chicas, está genial, este tono está bellísimo Oro rosa de Rebeca Mendiola Bueno, y encontré Este chicas, dije yo, oye Está muy bien la Hello Kitty ¿Sabe por qué chicas? Por la Hello Kitty, por eso lo agarré Y bueno, se supone que ya debería yo Tener periodo estos días chicas Pero estoy atrasadísima, entonces Este, dije yo, no, pues en lo que llega Ya debo de comprarlas Son nocturnas, entonces sí, sí me gustan Las nocturnas, la verdad prefiero estas Y venía con la Hello Kitty Vean, ahí está Tuvo un precio de 70 pesos Este no recuerdo qué precio tuvo ¿Quieren que les diga los precios? Se los voy a ir poniendo a mis niñas Porque no tengo el ticket acá No lo tengo Bueno, este sí me acuerdo que 70 pesos Por eso dije yo, vale la pena Ay Dios, dije vale la pena Y así estuve, piense y piense Hasta que decidí Dije, no, pues sí vale la pena De todos modos, un paquete de esos cuesta como 40 o algo así, ¿no? Más lo que es el La Kitty Entonces yo dije, bueno, pues sí Creo que sí, mis niñas Bueno, y ya después voy a pintar la Kitty Y ya les voy a mostrar cómo quedó pintadita Porque yo he tenido varias Kitties De esa Saba He tenido muchas Pero Y las he pintado Y las he pintado, mis niñas He pintado las Kitties El otra vez venía Uno que era Este, una grandota Donde guardé un tiempo mis labiales Después otra En donde La cabeza se despegaba Y el otro Creo que se habría Varias, varias he tenido Chicas, pero bueno Ahí están bien preciosas La verdad, están muy bonitas Y luego decorarlas Pintarlas Me encantan Bueno, esto era lo que me urgía Esto era lo que más me precisaba Un tinte Me urge un tinte Porque si se dan cuenta Ya me corté el cabello Más todavía Sí, chicas ¿Saben por qué tuve que ir A que me lo emparejara? Porque de plano No tenía nada de forma Lo que tenía Yo me estuve quitando Poco a poco Las puntitas Donde estaba así como Amarillejo Pero tuve que ir Con una chica Para que me cortara Chicas Me lo hicieron en capas Me lo hizo en capas Para que se fuera Todo eso feo Y aparte tuviera No sé, movimiento Porque de plano O sea, era un cuadro Chicas, era un cuadro Mi cabello Ella misma me lo dijo Es que estaba todo cuadrado Me dijo Y ahorita por lo menos Ya tiene soltura, ¿no? Bueno, dije Después de cortarme el cabello Entonces me voy a pitar el cabello Y ahorita tengo unas ganas De pintármelo de naranja Zanahoria Así potente Chicas Así, sí, sí Y bueno El que más o menos Se asemeja es este Ella me dijo Que tenía yo que decolorarme Para que me agarrara este color Y le dije No, gracias Nunca más me vuelvo a decolorar Le dije así Bueno, a menos de que te lo pongas Dos veces o tres Me dice Sí, de hecho Eso es lo que voy a hacer Le dije Hasta que agarre el color Pues estaba en oferta Dos por ochenta Estos tintes Son de Colestone La verdad Colestone no me gusta Pero busqué el L'Oreal A mí me encanta el L'Oreal Pero no había este tono No había Ni en Soriana Ni en la bodega Porque fui a los dos Y en ninguno de los dos Había un tono de estos Que yo quería Fue el único Que encontré ese tono Que es el tono rojo Cobrizo intenso Dos por ochenta Y este Que yo no lo había visto nunca Es la marca Nutrinte No sé si sea buena Mis niñas No sé Pero voy a utilizar Primero este Y después aquellos Para que mi color Como que vaya bajando ¿No? Ok chicas Pues ahí está Este tuvo un precio De cincuenta y cinco pesos Buenísimo Está grande No se ve Se ve que tiene bastante Bueno y también era Esto era lo que me urgía A mis niñas Pero ya saben Siempre se pegan más cosas Que tienes Que estás viendo Y que ves que necesitas Necesitas Ajá Esto era lo que me urgía Chicas Porque estoy desesperadísima Con esos desgraciados Zancudos Que están jode Jode y jode Jode todo el tiempo Quiero recostarme Quiero sentarme Ahí está el montón Entonces yo he hecho Bastante Raid Y entonces ya con eso Se mueren Y ya tardan días En volver Por lo menos Este me gusta Este Porque el que yo compré Fue el Ray Casa y Jardín No me sirvió Nada Y no me duró Nada Para mí No es nada potente O sea como que siento Que no No mata bien Este sí Este sí Chicas Este sí está muy potente Como dice ahí Que dura por semanas De hecho sí Por eso me urgía Ir a Soriana Bueno Y también Un mata zancudos Chicas Este es un Este es un No sé cómo se llama Este era el que usaba antes Pero me lo quitaron Porque me dijeron No te va a hacer daño Es gravísimo Que estés oliendo eso Es gravísimo Para los pulmones Y me decían Bueno Dije yo Bueno está bien Dejé de usarlo Un buen tiempo Pero no chicas Ahorita de verdad Es desesperante Querer dormir Querer descansar Y que esos desgracios animales Se estén jodiendo No 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 Estoy harta de ellos Y entonces ahora sí Dije Ahora sí se van a ir de aquí Bueno pues este Que es de h24 mats Es este No sé cómo se llama Esta cosita Aparato vaporizador Se llama Que es donde pones aquí Las plaquitas Y aparte Trae plaquitas Traía ya plaquitas Genial Me iba a comprar Otras placas Pero dije No mejor compro Las de raid Que son más potentes Espero que funcione Estas placas de raid Con este aparato Porque yo dije ¿Qué será que necesita Fuerza el aparatito De raid Estas Pero no había Su aparato Por eso dije Yo pues bueno Vamos a probar A ver Ojalá que sí Pero chicas Cuando abrí este Me di cuenta Que traía sus plaquitas De la misma marca Entonces bueno Ya tengo de sobra Chicas Ahora sí Feliz Feliz Bueno el precio De ese no me acuerdo Ok Y un refresco Chicas Mi favorito Es que estaba Ahí barato En 14 Porque luego A mí me cuesta 17 pesos Entonces ahí estaba 14 Aunque sea uno Dije ¿No? Y también me Urgían unos rastrillos Chicas Porque los que he Comprado De plano Me han salido Muy mal Todo por según Economizar Pero bien dicen Lo barato Sale caro Y de plano Me han salido Muy mal Entonces volví A los que siempre He comprado Esos guilets Son los que siempre He comprado Y después voy a probar Con los de hombre Chicas Dicen que tienen Más filo Esos Entonces mejor Esos Y bueno Y ya lo demás No me urgía La verdad Pero lo vi Y dije Bueno este para mi gatito Chicas No le he dado Sobrecito La verdad Lo he tenido Con puras whiskas Un sobrecito Así para que se ponga feliz Un kit esmalte De la marca Pro Selection Que me gustó muchísimo La silica Pero que creen Ahorita la silica Que me llegó Que compré Esta ocasión No es la misma Que hace tiempo Que hace un año Compré Que me gustó Como dejó Ahorita no Chicas Ahorita está Súper aceitosa Parece aceite Pero bueno Vamos a probar Este kit esmalte A ver si funciona Ojalá que sí Y por último Me compré Estos chiquitos Que son de Extra Strong Algo así Chiquitos Ya saben Que los chiquitos A mi me encantan Y pues bueno Mis niñas Estas son mis compritas De Soriana Espero que les haya gustado Como siempre Si es así No olviden Dejarme su like Suscribanse a mi canal Compartan mis videos Y apóyenme Con los comerciales Bye